Hemos llegado hasta el Mercado Central para saber cuál es el precio de las frutas y las verduras y ver también cuáles son las propuestas y las ofertas de la jornada. Caballero, ¿qué viene a comprar? De todo un poco. ¿Por ejemplo? Y frutas, verduras. ¿Qué ha ido ofertas a ver? El morrón está barato. Ah, bueno, bien. 2 kilos 4.500. La banana está barata también. Bien. Acá estamos dando este puesto, ¿no? Y la berenjena también está barata, 2 kilos 2.500. ¿Qué viene a comprar? Todo lo que es verdura. A ver, por ejemplo, ¿qué ha elegido? Y manzana, naranja, verduras berenjenas, zapallitos. ¿Qué se hace con la berenjena? Porque me parece que es la época o no. No sé si es la época, pero yo la hago en el horno, la hago en escabeche. No le digas, a ver, demos la receta, por favor. El escabeche hay que hervirlo con vinagre y después, bueno, le pones todos los condimentos con aceite en un frasco, pero es rico. ¿Lo hace eso? Sí. ¿Conservas? ¿Viene con el carrito? ¿Viene en familia? Sí, buscando precios. Por ejemplo, ¿qué encuentra acá en el Mercado Central? No, y buena verdura. Siempre verdura y fruta es lo mejor, ¿no? La verdad, lo mejor, sí. ¿Qué viene a elegir en este caso? Fruta de estación y... ¿Qué hay fruta de estación en este momento? La frutilla está rica. ¿Frutilla ya, tan temprano? Lo que están vendiendo acá. Bueno, ¿y qué más, manzana? Manzana, pera, sí. ¿Qué se hace con eso? No, y se la come con dulce de leche o con, no sé, con otra... Con lo que sea. Con lo que sea, sí. Bueno, ¿verduras? Verdura, pepino y estamos comprando todavía. En su caso, ¿qué viene a comprar específicamente? Verduras, bananas. ¿Pero por ejemplo? Banana, manzana, morrón. Capallitos veo también, barato. Los morrones estaban caros, pero ahora me parece que bajaron un poquito los precios, ¿puede ser? Sí. Sí, la semana pasada vinimos y estaba a 3.000. ¿Qué se puede hacer con el morroncito? ¿Acompañar una salsa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Conviene vería el mercado central? Sí. ¿Vos sentís diferencia con respecto a la economía del hogar? Sí, sí. ¿Más que en el barrio? Sí, muchísimo. ¿Cuánto te ahorrás aproximadamente? No sabría decirte. ¿La mitad? Sí, seguramente.